Somos un pequeño grupo que está aquí con el objetivo de permitirle a aquellos que no cuentan con los profundos y trascendentes bolsillos para el marketing tradicional poderles aproximar una nueva metodología de difusión personal que se basa en que su contenido es relevante para el público. Nuestros 5 millones de usuarios cuentan con un 70% de mujeres, la gran mayoría de las cuales entre 40 y 60 años. Tenemos una segmentación bastante estructurada gracias a un sistema de correo, un pixel de Facebook y otras herramientas. Esencialmente nuestro trabajo aquí es comunicarles a ustedes o a su público. De la misma manera tenemos el objetivo de que aquellos que deseen una demografía diferente, si les interesa puedan comunicarse con nosotros directamente con el afán de que podamos prepararles, desarrollarles o inclusive presentar estrategias de mercado. Todos ustedes que tienen páginas web, que tienen aplicaciones, etc. son personas ideales para recibir este grupo de personas que evalúen lo que están haciendo a través del uso del mismo dentro del entorno fundamentalmente orgánico. Significa que no tendrán que apostarle a grandes capacidades de marketing y demás, sino que tienen que apostar al espíritu de sus comunicaciones para que nosotros podamos difundirlo y podamos hacer que otras personas que estén interesadas en lo que ustedes brindan. Coincidimos, se lee mucho hoy en día. Nuestro medio millón de páginas servidas, 90% de usuarios de su smartphone. Este es el sendero de la literatura y agradecemos el espacio de exposición para que en el dado caso en que ustedes deseen hacer uso de este acceso a la atención pública, se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias.